Hay un nuevo rival en el mercado y se llama Insta360 Ace Pro 2 Y si, es oficial, las tres grandes marcas de las cámaras de acción están ahora si en el mercado ¿Cuál será la mejor? Vamos a ver Una de las ventajas más reconocidas que ha tenido siempre la Insta360 Ace Pro Y obviamente ahora la Ace Pro 2 Es evidentemente la pantalla que pues en cierta forma sea como un monitor Esto indiscutiblemente en comparación con las otras Que lo pueden tener pero es un editamiento extra La Insta360 ya lo tiene pues integrado como tú sacándola de la caja Así viene en conjunto Y esta pantalla al final pues para las personas que hacen blogging Porque realmente está enfocada a todos los que hacen blog Para poder visualizar realmente lo que tienes tú en la pantalla y que estás en cuadro Eso indiscutiblemente cualquiera que sea tu dispositivo con el que quieras grabar un blog Es indispensable y te ayuda muchísimo el poder visualizar la pantalla La realidad es que muchos en la anterior versión tenían problemas porque pues no era tan resistente Además de que sobre todo la carcasa no se podía quitar y si se rompía una de estas dos ¡Pum! Tenías que cambiar completamente toda la cámara Hoy en día en la A2 ya puedes tú cambiar lo que es la carátula de lente Y esto pues da la facilidad a los que tuvieron la primera de pues ya no necesariamente se les llegara a romper el lente Pues pueden nada más cambiar la carátula y con esto es suficiente Y otro de los puntos que esta cámara tiene es no llega a los 10 bits de color Y ya sé y ya estaría leyendo algunos comentarios de que pues bueno los 10 bits de color a veces no son tan necesarios Sin embargo cuando tú ya estás en este modo de crear un poco mejor la calidad Los 10 bits de color en la edición de colorimetría y crear presets y loots y todo este tipo de cosas Los 10 bits de color se agradecen muchísimo y bastante Algo que me intriga saber por qué la Insta360 no tiene los 10 bits de color y prefieren quedarse con los 8 bits de color Bueno pero al final de cuentas es cierto Bueno para todos es como muy 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 notorio el hecho de los 10 bits de color en comparación con los 8 bits No quiere decir que no sea buena la cámara Otro de los puntos que tiene es que el sensor comparada con la versión 1 es un poco mayor a lo que es la versión 2 Esto ayudando que en el modo nocturno puedas tener mayor facilidad y un mejor desempeño A que no tengas una imagen tan sucia como en la versión inicial Y otro de los puntos que me llama la atención es esta calidad o dificultad en cierta forma De hacer pues la exposición un poquito mejor al momento de estar exponiendo en situaciones bastante difíciles Como es la que todos sufrimos con cualquier tipo de cámara El que el fondo esté iluminado y tú estés en un lado de sombra Esto indiscutiblemente al momento de hacer vlog es algo que pasa constantemente Y si nos estamos moviendo por todos lados Porque hay sombras, hay fuertes, de repente sales a la luz y todo Y esto causa estos impactos Esta cámara, la Insta360, tiene diferentes mejoras en el hecho de poder equilibrar Y que no se note tanto el cambio Sin duda alguna pues es algo que todas las marcas sufren Y pues en cierta forma pues están en constante batalla con esto Pero bien, si ya hablamos de un poco de las mejoras Si evidentemente no me quise meter más a fondo porque si llega a una grabación de 8K 30 cuadros por segundo, 4K, 120 Tiene casi la misma calidad que las otras dos Exceptuando que la GoPro no llega a los 8K Si hoy en día tú te estás dedicándote a grabar y querer comprar las cámaras Que evidentemente pues muchos ya estamos en el proceso de comprar casi casi Cuando salen las marcas y avanzando y avanzando Y sin duda alguna pues preguntándonos cuál es la mejor Para que nos dé un buen desempeño Objetivamente viéndolo de esta manera Mi pensamiento y mi opinión es que las tres marcas están haciendo un buen trabajo Tienen muy buen resultado Y cualquiera que tú decidas que tengas si estás iniciando Pues vas a tener una muy buena imagen y un buen resultado en este punto En el que pues le vas a poder sacar el mayor provecho Tanto en el agua, como en blog, como en trekking, en acción En todo lo que tú te imagines Las tres marcas están haciendo un muy buen trabajo Y que tienen un buen desempeño Me lleva al punto de cómo podríamos estar mejorando Para la calidad de ser mejores creadores de contenido Y por eso yo tengo en la página web de rosproducciones.com Puedes encontrar lo que es el manual del creador Una serie de 11 videos que realicé Enfocados completamente a poder mejorar tus habilidades Sin importar la cámara que tú tengas El hecho de que puedas mejorar y mejorar y mejorar Las habilidades y técnicas Para ser un mejor creador de contenido Pues no depende de la cámara que tengas Pero bueno, eso es independiente al video que estamos hablando Yo no podría decir que en este momento Una de estas tres marcas es pues indiscutiblemente mejor que la otra Porque realmente las tres marcas se hacen un buen trabajo Pero sí podría decir que ahorita En el punto de las necesidades que yo tengo Y que utilizo la cámara Pues indiscutiblemente Pues como los que me conocen Saben que yo soy muy fanático de GoPro He sido cliente de GoPro a lo largo de muchos años Sin embargo En esta nueva versión Comparada con la Insta 360 La GoPro Hero 13 Y la Action 5 Pro Me quedo con la Action 5 Pro Y es la que voy indiscutiblemente a usar constantemente Para hacer vlogging Para que sea mi segunda cámara Mi cámara de viaje Para estar completamente seguro Y sobre todo que ahora Incursionándome mucho en el área de Pues buceo Y aprendiendo a grabar debajo del agua Pues sí creo que esta La DJI Action 5 Pro Es la indicada para mis necesidades Por eso Al final de cuentas Dependiendo en qué momento o posición De tu carrera tú estés Es cuando podrías determinar Cuál de las marcas es la mejor para ti Que al final de cuentas Nos da el hecho de que tú puedas comparar Pues que te va quedando corto O que te va quedando grande una cámara Y eso pasa con cualquiera Con cualquier cámara o dispositivo electrónico Que tú compres en este año Va a cambiar para el siguiente y así Pero lo mejor es que tú pienses En que puedas tener el mayor desempeño Ahora A las necesidades que tú tienes Por eso Coméntame qué opinas De esta nueva cámara De la Insta360 Ace Pro 2 Y en comparativa con las otras dos Lo que es la GoPro y la DJI Objetivamente ¿Cuáles son tus opiniones? Realmente Este tipo de videos Son los que a mí me gustan Porque Es el diálogo en el que podemos tener Y un pequeño debate Sobre estas tres marcas Así que Los leo en sus comentarios Yo soy Chuck Ross Suscríbete a mi canal Dale like Y clica en la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!